El Camino a tu Corazón, Martín Eyníguez Raúl Noguera Por llegar a tu corazón, le pregunto a mi soledad ¿Por qué rumbos me llevará el emberezo de esta pasión? Hasta el puerto donde tu amor, tan soñado deseo alcanzar Encendida y arisca flor, que entre mis brazos quiero abrigar Dulce guayna del litoral, tibia luna del Paraná Con ardor de selva y monte buscaré la senda que lleva a tu amor Como el río que busca el mar, reflejando el sol en la piel Con mi ser voy a navegar en tus riberas de arena y miel Por llegar a tu corazón, le pregunto a mi soledad ¿Por qué rumbos me llevará el emberezo de esta pasión? Dulce guayna del litoral, tibia luna del Paraná Con ardor de selva y monte buscaré la senda que lleva a tu amor Dulce guayna del litoral, tibia luna del Paraná Con ardor de selva y monte buscaré la senda que lleva a tu amor Gracias por ver el video